Suelta Pinto Bueno Cartagena y a Blu Mendoza León La Témica Viene el Pitu, el hermano del Junkie, ya tú sabes Díselo Rochero Y con ustedes el Pitu Y esta canción sabe a Naraña, Ña, 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 Ña Díselo que viví Bueno, dicen el Palito de la Soledad Canción para el carro Olaya, aquí está tu hijo El Pitu Me mató Y esta canción sabe a Naraña Vamos activos, tú sabes Ha cambiado, siento llano en la misma Siento que me esquiva Y eso me duele No le he hecho nada, pero nada No me mire, no me busca Y no sé qué es lo que pasa He sentido que el amor Y para todos los Junkita Aquí está el Pitu Ay, 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 ay No sé en qué momento Sus manos solté y la dejé sola Y ahora le pesa el arma Que de solito bajo el palito en la soledad Y que en el frío me va a quitar Si a puras me voy a caminar Solo porque a mi lado me está Mi hermano Calotín, Amelia y el Papo, Puro Laya Si a puras me voy a caminar Solo porque a mi lado no está Que a mi lado me va a quitar Que a mi lado me quito Ana Blanquice, me voy a quitar Y yo no voy a quitar Porque a mi lado me quitar La recorri, mi rico recorri No sé en qué momento sus manos Solte y la deje sola Y ahora le besa el alma Que de solito bajo el palito en la soledad Y que en el frío me va a quitar Si a puras me voy a caminar Solo porque a mi lado me está Que de solito bajo el palito en la soledad Y que en el frío me va a quitar Si a puras me voy a quitar Yo no voy a quitar Y yo no voy a quitar Que de solito bajo el palito en la soledad Y yo no voy a quitar Que de solito bajo el palito en la soledad Se me escapó el amor Pa' donde cogio Y lo busco para aquí Este es el pis Se me escapó el amor Pa' donde cogió Lo busco por aquí Lo busco por allá Y ahora estoy aquí en el palito de la solida Y me escapó el amor Pa' donde cogió Lo busco por aquí Lo busco por allá Y ahora estoy aquí en el palito de la solida ¡Cómo hice! Este es el pis Se me escapó el amor, para donde escogió. Lo busco por aquí, lo busco por allá. Y ahora estoy aquí en el barrito de la soledad. Se me escapó el amor, para donde escogió. Lo busco por aquí, lo busco por allá. Y ahora estoy aquí en el barrito de la soledad. Ven y sálvame de este gran dolor. Es que yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer. Si no te tengo nada. Se me escapó el amor, para donde escogió. Lo busco por allá, que ahora estoy aquí en el barrito de la soledad. Lo busco por allá, y ahora estoy aquí en el barrito de la soledad. Volumen 12 de León, Las Técnicas Es que yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer Si te tengo amigas, me quedé solito Bajo el palito en la soledad Y en el frío me va a quitar Sin curas me toca caminar Solo porque a mi lado no está Ok, eso va, Riri Gurra, papá